Así es amigos, pues acá continuamos, nomás que el río está hondo, ustedes se alcanzan a ver. Todo este lugar es pura piedra amigos. Así se alcanza a ver aquí amigos, pues, puro palos, no se alcanza a ver nada, dice que... Así es amigos, saludos para todos. Así es amigos, pues acá ya estamos en este lugar, nomás que pues nos perdimos un poco y entonces acá estamos demostrando cómo se encuentran por acá. Todos acá son quebrados amigos. Acá pues hay muchos palos de frutos, pues, esto dice que son chicos, los que conocen el chicos, pues, acá pues hay, yo creo que no hay muchos palos, pero hay un poquito de que se alcanza a ver un poquito de palitos donde da ese tipo de frutos. Pero bueno amigos, hay que divertirse un rato, yo sé que este río, pues, es grande, pues, este agua viene de las pajales, quiche, o más arriba un poco, no sé, pero así es, pues, saludos para todos. Pues, pues, aquí viene el muchachos, pues, pues, les gusta jugarlo, el agua es muy limpio, muy simple, solamente para tomar, pero yo creo que no hay que tomarlo porque este viene de las pajales quiche, de cimiento escalado, hay muchos lugares, entonces, limpio aquí, pero la gente de arriba lava, entonces, bueno, pues, tiene que purificar el agua para no hacer daño a uno. Bueno, así es, saludos amigos, pues, acá bendiciones, y comparte nuestro video, y suscribirse en el canal, Video de Chicruz, así que, así se encuentran amigos. Así es amigos, pues, allá viene el muchacho que se llama, el non-victoriano, y su familia, pues, ellos son de acá de Río Blanco, y más que, pues, nosotros ya estuvimos andando un poco, no sé que, cansadito, porque, pues, si,い graphic, Ast сосたい, y más que, un poco, noロ, porque se llama ese вроде la F国, ahora el no lo independiente es el mismo calendario, y Wie sind wir el sequence y los ingresos, 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 estos ingresos, los ingresos.